Gracias por acompañarnos esta noche Ay no, Quinta Vergara Escúchenlos, escúchenlos Vengan, vamos para allá, vengan, 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 vengan Mira Como dice la Quinta Vergara Porque hoy día están sonando mejor que nunca La gente lo sabe, lo siente, lo disfruta Y lo están pidiendo para ustedes Esta noche en línea 2024 hay Gaviota de Plata para Miranda Muchas gracias Muchas gracias Ay la voz Muchas gracias Muchas gracias Nos amamos Estamos pasando voz Oh, muy bien Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Viña, gracias en verdad por tantos años de tanto amor y de tanto cariño que nos han brindado Sabemos que este festival es especial y es diferente y nos habían pedido que, nos habían dicho que podíamos donar cosas para subastar y a nosotros se nos ocurrió que les podíamos dejar estas camperas si les parece ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven tantadísimos de la vida! ¡Ven tantadísimos de la vida! ¡Huele bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Ale! ¡Van un poco de las piadas lo único! ¡No! La mía tenía olor a lavandería porque vinieron las chicas, son las más que están Pero estoy seguro que muchos de los que hay acá van a subastarla o no, Quinta ¡Sudada! ¡Aquí están! ¡Todos los fanáticos! ¡Fanáticos de Miranda! ¡Están buenísimas! ¡Están buenísimas!